muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy líder y hoy tenemos buenas noticias amigos salieron varias cosas que les traemos hoy así que vamos a entrar directamente a la ruleta mágica y miren esto amigos miren esto miren esto que tenemos acá bien esta animación miren lo que es esto es impresionante la mejor animación que vi hasta ahora en prefi la verdad con los detalles que tiene esta animación y todo la verdad así que bueno vamos a empezar con esto que es un dragón a la delta para delta dragón cósmico miren esto es un dragón azul nada es un poco celeste caballo blanco y los detalles están bastante bueno bastante bueno la verdad que vale la pena comprar diamantes para sacar este dragón que está bastante bueno la verdad si los recomiendo yo me quiero sacar esto yo sí me voy a sacar todos los diamantes que más tenemos tenemos un dragón guardián un dragón guardián protegido por el mito equipa para mostrar los efectos especiales dice que no sabes cómo me equipo de esto apenas lo saco es una belleza la verdad me gusta bastante es impresionante la animación que tiene esto que más tenemos tenemos una caja hiper libro galaxia y tenemos todo esto para sacar vamos a sacar 654 para intercambiar después y mantenemos tenemos este auto de auto deportivo ancla al mar potencialmente conduce el océano o sea que podemos conducir por el agua tranquilamente con este auto y podemos hacer trampas para los que están para los que están siempre ahí en el agua tenemos la patineta tenemos una patineta golpe de rayos y hay unos detalles amarillos con unos dibujos no está tan buena pero como en otras patinetas pero está buena también tenemos un ticket de roya diamante diamante también tenemos una carga de tenis tenemos estas zapatillas negras zapatos deportivos las botas las botas negras unas botas amarillas unos zapatos amarillos y unos zapatos color vino que más tenemos tenemos una caja de botín gorro aleatorio tenemos un lul tenemos una cabeza de caca tenemos una máscara neolítica y paleolítica una máscara paleolítica de la verdad que está bastante bueno demás tenemos que novedades más tenemos tenemos una caja de armas patinador tenemos esta escopeta tenemos una hace 80 patinador feroz los colores están buenísimos la verdad también tenemos una caja de armas los portadores tenemos esta herramienta que está bastante buena tenemos una m8 de 2 2b que está bastante bueno la verdad está bastante bueno todo esto lo que trae esta ruleta mágica pero que puedan sacar todo que puedan adquirir todo esto que tiene porque la verdad vale la pena pero la verdad vale la pena gastar todos los diamantes vale la pena recargar para sacar todo esto y bueno amigos hasta que el vídeo espero que les haya gustado y si les gustó no olviden de darle ese like suscribirse y si pueden compartir el vídeo me sería de mucha ayuda para que este canal crezca más así que sin nada más que decir amigos nos vemos en el próximo vídeo